Gol de Colombia, por donde la colaron, minuto 30, parecía que no había por donde clavar esa pelota, fútbol en tus manos, Techel, Colombia, está empujando a Paraguay, a un marranco, como nace la jugada, Roman en la salida, parecía pintado para el centro, combinan con Cardona, y dentro del área, Junior Fernández, por donde se cuela esa bola, ahí el movimiento, el amague, y el hombre que llega es...